Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región, van a seguir las lluvias, ondas tropicales van a seguir pasando, actualmente tenemos una sobre la región que seguirá generando lluvias hasta mañana, otra llegaría el lunes, otra posiblemente martes o miércoles y así va a estar dándose la situación de sistemas tropicales. También el giro monzónico centroamericano va a estar muy activo y al parecer hay una zona de inestabilidad ahí que pudiese inestabilizar la región, no podemos asegurar que pudiese afectar como ciclón tropical a la península, pero hay una zona de vigilancia que hay que seguir de cerca. Esta es la imagen de satélite actual, se puede ver como en la zona de Centroamérica, en la península de Yucatán, se están presentando precipitaciones asociadas con el paso de una onda tropical, esta onda tropical seguirá avanzando hacia el occidente, generando lluvias en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, incluso en el centro del país. Y también pues este domingo también su influencia podría estar generando precipitaciones en la península de Yucatán. También un sistema frontal induce una vaguada que también estaría aportando inestabilidad a las zonas, mientras que en el Caribe tenemos dos ondas tropicales que van a seguir obviamente trayendo más inestabilidad, como les había comentado anteriormente. Esta es la carta de pronóstico para este domingo. Vemos que vamos a tener la onda tropical ya para mañana en la tarde o noche sobre la región de Veracruz, Oaxaca, inestabilizando a toda la región sureste del país. Una nueva onda tropical estaría llegando a Centroamérica e interactuando con una baja presión y una vaguada que se extenderá hacia el Caribe Occidental. Ese es el sistema que les digo que es amplio y va a estar generando mucha inestabilidad, lluvias en toda la región y otra onda tropical llegando al Caribe Central. ¿Qué es lo que esperamos para el lunes? Pues el lunes ya estaría otra onda tropical sobre la región occidental de la península de Yucatán. Ya tendríamos también esta situación con precipitaciones, con tormentas en toda la región sureste del país. Y también fíjense cómo ya el sistema en el Caribe ya tendría dos bajas presiones, una frente a Nicaragua, una frente a Costa Rica, una que se ubicaría en lo que es la parte occidental del Caribe y pues en la circulación de los dos sistemas pues podrían generar precipitaciones importantes en toda la región. Incluso la onda tropical que venía atrás es posible que se meta dentro de la circulación y ya sea más bien ese sistema el que mande y absorba de alguna manera la onda tropical. Y para el día martes pues vamos a tener que una de esas bajas presiones se va a meter hacia la península. No se está manejando como si fuera un ciclón, pero la baja presión va a estar conectada a otro sistema de baja presión sobre la región de Centroamérica. Esta de aquí abajito es la que podría convertirse en ciclón tropical, pero estará conectada con otra baja presión y lo que va a traer pues es más precipitaciones. Todavía no tenemos ninguna amenaza ciclónica, pero sí muchísima lluvia en toda la región de Centroamérica, toda la región de la península de Yucatán por estas bajas presiones, esta vaguada y vemos llegando una nueva onda tropical al Caribe, al Caribe Oriental. Esta es muy probable que la tengamos hasta el próximo fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos un sistema con 30% de problemas de desarrollo ciclónico en la zona oriental de Centroamérica. Es la que les digo que estaría conectada, son dos bajas presiones. La que estaría más al sur es la que pudiese evolucionar a un ciclón tropical y la otra nada más sería una baja presión. En todo caso hay que vigilar la situación. Y en el Atlántico tenemos 90% en una zona que hay inestabilidad. Esta ya prácticamente ya se convertiría en el nuevo ciclón tropical que sería Epsilon. No representa amenaza para la península. Aquí está la situación que hay que vigilar y sobre todo como les había comentado, las lluvias, las lluvias que vienen a perjudicar un poco la situación de las inundaciones que se están recuperando en algunos municipios, en algunas localidades en la península. Y pues las lluvias van a continuar en los próximos días. Así que tomo sus precauciones, les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores. 24 grados, aires acondicionados. Construir comienza en ConstruPak. Dinero inmediato, tu aliado efectivo. Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste. ¡Gracias!